El agua, el agua, el agua planta Era más fresca que el río, carajo en flor Y en esa calle destino La calle perdida dejó un pedazo de vida Y se pareció Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al final dar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparán en el viento Después, ¿qué importa ver después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Con pájaros sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarte en el pecho Tanto dolor Tanto dolor Dolor de vieja arboleta Canción de esquina Dejó un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al final dar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa ver después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Un poco más Y que tenues Hacer con la mano Un poco más Un poco más Hacer con el 44 Cuatro Un poco más Un poco más Para el 4 Un poco más Un poco más